¡Pare! ¡Pega! ¡Pare! ¡Cachamos! ¡Cerramos los puños! ¡Bien! Y cuando hagamos el toque, a la izquierda ¡Suey! ¡Un, dos! ¡Suey! ¡Un, dos! ¡Oh! 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 ¡Eres! ¡Dos! Los hombros Nos seguimos moviendo, pero los pies No se mueven Bajamos un palín al centro de gravedad Cerramos los puños a la altura del mentón ¡De frente! ¡Va! 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 ¡De frente! ¡Eso es! ¡Suey! ¡Suey! ¡Eso! ¡Así! ¡Buen equipo! ¡Suey! 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 ¡Vamos a pelear y cuando nos vayamos atrás con el puño más adelantado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora vamos a pegar ganchos laterales! ¡Suey! 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 ¡Y ahora vamos! ¡Eso es! ¡Caminamos! Gracias por ver el video.